Música Nuevas tecnologías, influencia en el entorno familiar. Muy buena vesprada. Salude desde el Hotel RH Bairena en Spa de la Playa de Gandía. El que acabo de llegir és el lema, el títol, de la tercera edició de les jornades que ens arriben de la mà de la coordinadora de la Sampa de Gandía en estreta col·laboració amb l'Ajuntament de Gandía a través de la Regidoria d'Educació. Unes jornades que pretén posar en comú temes d'actualitat, que afecten a pares, mares i a tot l'alumnat. Així és que, més que interessants, no sabem si a aquestes hores queda alguna plaça lliure per aprofitar, perquè són dues ponències més que interessants que anem a conèixer ara al detall. Però hi ha un número de telèfon, anem repetint-lo al llarg de les xerrades que anem a fer al voltant d'esta jornada, 6-5-4-57-90-11. Anirà apareixent en pantalla aquest telèfon per a consultar. Parlem d'aquestes qüestions. Ho farem en dues entrevistes. Anem a centrar-nos en els objectius i en aquest recolzament institucional d'aquestes jornades des de l'Ajuntament de Gandía. Per això, ens acompanya com a regidora d'Educació, Carmen Fuster. Carmen, molt bona vesprada. Bona vesprada. Un plaer i moltes gràcies per convidar-me. Ara no podíem deixar de convidar-la perquè ara en parlarem, no?, d'aquest recolzament des del primer moment que varen anar en aquest inici de legislatura des de la coordinadora de l'ESAMPA. Volen fer això? Portes obertes. Com a president de la coordinadora de l'ESAMPA estan nosaltres Federico Samateu Federico. Molt bona vesprada. 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 Dicía yo que tenéis la demanda a tope. No sabemos si quedan algunas plazas. Quedan plazas, la gente se puede apuntar y, de hecho, pocas quedarán, pero, como siempre, hay bajas, que la gente lo intente, porque en el caso de cumplir con el aforo, perfectamente tenemos un control de aforo y las bajas que se vayan dando de aquí al día de las ponencias el sábado, iremos haciendo entrada a la gente que se vaya apuntando. Así es, iréis echando mano de la lista de espera. Exactamente. Próximo sábado, a las 10 de la mañana, arranca todo. ¿Cuál podríamos decir, porque es la tercera edición, el objetivo general de estas jornadas, con qué objetivo nacen? Sí, pues en el año 2019 el objetivo principal era hacer algo por parte de las ampas de Gandía, por la coordinadora, que lo que hacemos es coordinar todas las ampas de Gandía, y quisimos hacer algo en positivo, porque las ampas estamos ahí para colaborar en los centros, también tenemos un aspecto reivindicativo de protestar, de quejarnos al ayuntamiento, a la consellería, cuando falta algo, cuando nos suprimen cosas, cuando buscamos una educación pública de calidad. Para evitar, o sea, para poder hacer algo en positivo, decidimos hacer estas jornadas. En el 2019, empezamos con esta primera jornada, decidimos este tipo de temas, que son las nuevas tecnologías, y hasta aquí, las tres jornadas que hemos hecho, precisamente son sobre las tecnologías, ya no tan nuevas, pero estamos… Que siguen dando mucho que hablar. Mucho que hablar, y creo que vamos a seguir en esta línea, porque da mucho que hablar. Sí que es verdad que llegó el año de la pandemia, en el 2020, paralizó ese año, no se pudo hacer nada, y en el 2021, fue el año pasado, sí que pudimos hacerla, por lo menos, de forma telemática. Telemática. Ahora recordaremos los temas, porque lo que se pone sobre la mesa, en esta tercera edición, son esas nuevas tecnologías, cómo afectan, ¿no?, en el entorno familiar, ciberseguridad, consecuencias de las redes sociales. Carmen, y como regidor de educación, pero también esa besano, esa doble besano de docent, usted está en el ámbito educativo. Cuando llegan al su despatx, a la Junta de Gandía, desde la coordinadora de la Sampes, a presentar esta propuesta, usted supone que es encantada, por la necesidad de hablar, de escuchar veus expertes sobre esta materia de las tecnologías, ¿cómo afectan en el ámbito educativo y familiar? En la educación no se entén sin las familias. Las familias tienen un papel clau, hemos de escuchar las voces de las familias, porque no solo son los educadores, y el alumnado de los alumnos y los educadores, sino también las familias tienen que implicarse. La ciudad de Gandía ha tenido muchísima suerte históricamente, porque siempre las Ampes han estado muy implicadas, muy, muy implicadas históricamente, y eso es súper importante, porque cuando hay dificultades, cuando hay éxito, es gracias a todos los colectivos. La comunidad educativa no son los educadores y las educadoras, no solo es el alumnado, es los docentes, los no docentes, el alumnado y una parte fundamental que son las familias. Si las familias están implicadas, todo va a funcionar mejor y vamos a conseguir, desde los centros educativos, más éxito, vamos a conseguir todo lo que busquemos todos, porque las familias busquen el éxito escolar, el éxito personal de sus hijos y de sus hijas, y nosotros también, si trabajamos conforme lo hacemos aquí en la ciudad de Gandía, colaborando y implicando mutuamente, el éxito está garantizado, o almenys va a ser más fácil trabajar. Claro, contar con el apoyo institucional, Fede, es fundamental, organizáis vosotros, pero tenéis varios apoyos, y contar con el Ayuntamiento de Gandía, además contar con la Casa de Cultura, como escenario, es fundamental. Y de hecho, las primeras jornadas que hicimos en el 2019, creíamos que no íbamos a cubrir aforo de una sala pequeñita, y se nos desbordó. Y entonces, la ayuda del Ayuntamiento es primordial. Dijimos, necesitamos un espacio más grande, la sala grande de la Casa de la Marquesa. Este año ya hemos pensado directamente en esa sala, porque sabíamos que la llenaríamos. Y eso que es un sábado, y sacar a los padres y madres un sábado por la mañana para estudiar, porque lo que hacemos es aprender para después enseñar a nuestros hijos, es complicado. Entonces, el Ayuntamiento, siempre desde el primer momento, desde las primeras jornadas, se ha volcado, siempre que se le ha dicho. Allí nos ha ofrecido todo su personal. De hecho, mañana vamos a tener las primeras conexiones desde la Casa de la Marquesa, con la ponencia online que tendremos con el juez Calatayud. Tenemos que tenerlo todo preparado. Entonces, desde el primer momento, Carmen, una llamada, le he molestado muchísimo, ella lo sabe, pero enseguida, vale, pues te voy a pasar con... Y enseguida ha derivado, nos ha presentado a los técnicos, a las personas que nos han ayudado, al personal de la Casa de la Marquesa. Y así, trabajar así es una maravilla, porque prácticamente está la jornada montada en un momentito. Hablaremos ahora del contenido, porque hay dos compañeras tuyas, de la Coordinadora de la Sampa, que se van a sumar a esta entrevista para ir al detalle de esa propuesta tan interesante. Desde ellos son voces expertas, ponentes, que van a desarrollar, ayudar a desarrollar estas jornadas. Claro, crida la atención, ¿no? Que estamos hablando de nuevas tecnologías. La tecnología, como recurso didáctico, es pesa clau, ¿no? A la hora de desenvolupar, trabajar en el aula, ¿no? Esos conocimientos, pero así estamos hablando de decir, ojo, es un recurso, pero yo digo que no es el propio recurso en sí, sino el uso que se da a ese recurso. Porque como recurso, la tecnología en las aulas es una maravilla. La tecnología, lo que es la tercera generación industrial, que digo en la quarta generación, ya estamos en la quarta, ¿no? En la quarta generación industrial, hay industria, lo digo yo, tecnológica, es indubtable. Claro, eso nadie lo pone en dubte. Hemos cambiado la nuestra manera de relacionarnos, hemos cambiado la nuestra manera de, metodológicamente, enseñar, verdad, eso no es cuestionan, eso todo el mundo lo tiene claro. Nos desenvolvemos en un, o nos desarrollamos en un entorno totalmente digital, y eso no es cuestionable. Lo que sí es, lo que seguimos tenemos que cuestionar, lo que sí que vamos a hacer el dissabte es reflexionar si realmente estamos haciendo un buen uso de ese efecto digital. Porque ese efecto digital tiene una potencialidad y una serie de oportunidades tremenda, pero tremenda, pero también tiene una serie de dificultades, una serie de riesgos. Y las familias, los educadores, las educadoras, tienen que tener muy claro cuáles van a ser las consecuencias de esos riesgos, porque la potencialidad nadie nos discutea, es evident, vamos a vivir en ese entorno digital, cada vez va a estar más digitalizado, es evident, pero sí que es verdad que tenemos que hacer un buen uso, unas buenas prácticas, y conocer esos riesgos y qué va a comportar esos riesgos que vamos a tener, si hacemos un mal uso, unas malas prácticas de la tecnología. ¿Qué pasa? Que los chicos y las chiquetas, los jóvenes y las jóvenes, el concepto de la infancia, el concepto de la adolescencia ha cambiado, donadas las tecnologías. Entonces, los chicos, las chiquetas, los jóvenes, las jóvenes, lo que hacen es consultar en los amigos y las amigas, porque no confían en la preparación de las familias. Y estas jornadas lo que van a invitar es que los padres, las madres, las familias, a mí me gusta más hablar de familia, porque es un concepto que para mí, hay tanta variedad de familias que para mí es más bonito. Las familias van a estar preparadas para poder compartir con sus hijos quién ha de ser el buen uso de esas tecnologías. Yo pienso que visualizar que las ampes, las familias, visualicen en estas jornadas la necesidad, la importancia, de ser protagonistas, porque las sus vidas van a ser súper importantes, muy importantes en el tema educativo, y otra vez que es la maravilla de estas jornadas, la BOREC con las familias van a formar parte del proceso educativo de esos hijos, de esos procesos de aprendizaje. Formar parte de la solución frente a esos pedidos, evitar la prevención. Claro, Fede, estamos hablando de la asociación de madres, padres, de alumnos, que os vamos a contar a vosotros sobre esa responsabilidad que hay, porque, claro, el niño, la niña, el alumnado sigue empapándose una vez sale del aula, cuando está en la calle, cuando está en casa, sobre todo haciendo ese uso de las nuevas tecnologías para padres y madres, decía yo, que te vamos a contar a ti, de esa responsabilidad de saber qué es lo que el hijo o la hija tiene entre manos y a qué se expone. Eso es mucha, mucha responsabilidad que debe asumir un padre o una madre como tal. Desde el momento que nace tu hijo o tu hija, lógico, la responsabilidad es plena. Las madres, los padres, las familias tienen que volcarse en la educación de su hijo, y no es un deber, es una obligación. Esa obligación parte desde que el niño nace, la cuestión es que el niño ya nace con un móvil bajo el brazo, con una tablet bajo el brazo, con un videojuego bajo el brazo. Sí, cualquier dispositivo... Entonces estamos aprendiendo los... Iba a decir a la vez, pero es mentira, ellos ya han nacido aprendiendo. La cuestión es que las madres y los padres tenemos que aprender cuáles son los riesgos, así como lo comentaba Carmen, cuáles son esos riesgos que están detrás de las redes sociales, del uso de las aplicaciones. Conocemos que las nuevas tecnologías es un mundo que hace dos o tres décadas eran inconcebibles. Ahora nos podemos conectar con familiares, podemos teletrabajar desde casa. Eso ha producido una revolución total en nuestras vidas y eso es muy positivo, tenemos que conocerlo. Pero tenemos que saber que dentro de esas pantallas, de esas redes, hay unos peligros que tenemos que controlar. Para aquí y para eso, estas jornadas. ¿Por qué? Porque nos tienen que abrir los ojos de que cuando nuestro hijo tiene enfrente una pantalla, no está salvo, no está salvo. Parece que sea muy... que no pase nada, que sea totalmente inocente, pero pueden ocurrir muchas cosas. Y el abrirnos los ojos con estas jornadas es fundamental para que los padres tengamos esa obligación de la que te he hablado para actuar, educar a nuestros hijos y así, por lo menos, que se saque el efecto y el ámbito positivo de estas tecnologías. Perfecto. Seguimos hablando de estas jornadas, pero ya despedimos a Carmen Fusel como regidora de Educación. Vostè es persona convidada como regidora de esta área de Educación. Estará allí empapándose estas jornadas, de bien seguro, ¿no? Por supuesto, por supuesto que estaré allí, estaré todo el matí, porque no voy a parar, he asistido a todas las jornadas. Convido a todo el mundo que asistiga, porque realmente se ha hecho un gran esfuerzo. El nivel de las ponencias es muy elevado, son ponencias importantes, no son charlas de dientes, sino que son ponencias importantes, de primer nivel, efectivamente. Yo convidaría que todas las familias que puedan, puedan asistir, que estén allí, porque van a disfrutar, van a gaudir, incluso, es más que res generar ese espacio de reflexión, esa reflexión que a veces, digamos, los escenarios han cambiado, han cambiado muy rápidamente, prácticamente no tenemos ni tiempo para adaptarnos, pero sí que es verdad que hemos de comprender lo que nos envuelta, y hemos de ver qué peligros, qué son los riesgos que van a tener los nuestros chicos y chicas. Y hay una cosa que desde el Departamento de Educación tenemos muy claro, desde el Ayuntamiento de Gandía, y es que no podemos concebir la educación sin trabajar todos juntos, y claro que vamos a estar allí. Por supuesto, desde el Alcalde, que inaugurará las jornadas, para dar suporte a todas las familias, y a estas jornadas en concreto, y por supuesto, yo como regidora, voy a estar acompañándolos, porque así me han convidado y estoy muy agradecido, todo el matí en compañía de ellos, porque digo, vale la pena, son unas jornadas importantes y unas jornadas que valen la pena gaudir. Així es que se trabajan aquí, así es como se aconsegueixen grandes cosas. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pusem nosotros el punto y seguid, y lo hacemos, ahí veiem, este es el cartell que anuncia las terceras jornadas, es Nuevas Tecnologías, Influencia en el Entorno Familiar. Mientras se incorporen las nueve convidades, para completar y donar el detalle, repasar el detalle, este programa, recorde el número de teléfono al que pueden cridar, para consultar, hacer la inscripción 654-579011. Es el teléfono, pero tiene toda la información y participa para asistir a estas nuevas jornadas sobre nuevas tecnologías y cómo se afecta. En el Entorno Familiar. Bueno, seguimos las antes de hablar de estos jornales, volé a completar, es que era repasar al detalle este fantástico programa de Nuevas Tecnologías, Influencia en el Entorno Familiar. Bueno, seguimos a Federico San Mateo como presidente de la Coordinadora de la Sampa de Ganda y se sumen los dos asesores de esa Coordinadora, Patricia Villena, buenas tardes, y Juani Sevilla. Juani, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos, por sumaros a esta charla. Para completar, después de marcar las líneas de trabajo, vamos al detalle. Bueno, no hemos dicho, antes de entrar al detalle, que lo pensáis en todo, como pensáis en familias, aquellos que tengan nenes, nenas. Habéis montado un taller recreativo de robótica, ¿no? Comentaros, porque es importante esa opción que dais para que los nenes se vayan destallendo. Sí, precisamente, Cantera de Empresas, que fue la empresa que nos hizo la ponencia, la segunda jornada que se hizo de forma online y está en el mundo tecnológico muy al día, nos hizo la segunda jornada y, precisamente, está realizando un montón de talleres a lo largo de toda la comarca de la Safor y fuera de ella, en toda la provincia de Valencia, está haciendo cantidad de talleres en este sentido, talleres de robótica dirigido a menores. Entonces, qué mejor, o sea, la primera persona en la que pensamos fue en ella, en la empresa... En la Cantera. En la Cantera de Empresas, porque directamente desde el inicio se volcó, solo pedía un aula con unas mesas y venía de maravilla, porque son unos talleres que se van a hacer en paralelo a las jornadas, a las ponencias que se van a hacer en la misma Casa La Marquesa. Quiere decir que las familias van a estar bien tranquilas cuando sus hijos o sus hijas van a estar atendidos en un taller de robótica en la misma Casa La Marquesa. Y además, es sacarlos un poco de ese mundo tecnológico y hacer algo recreativo con otra visión de juego, otra iniciativa que no sea todo tecnología, sino tecnología de lo que están acostumbrados, móviles, tablets, internet. Sí. Algo más creativo, ¿no? Algo más diferente, robótica, para que vayan cogiendo gusto al tema. Al tema. Bueno, todo eso durante las casi 10, 11, casi cuatro horas que van a durar estas jornadas en la Casa de Cultura de Gandía, la Casa La Marquesa. Todo arranca a las 10 con la inauguración, os lo comentaba Carmen Fuster, asistirá el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, a no ser que haya algún imprevisto de su agenda. Va a estar dándoos apoyo y comentarnos cuáles son las propuestas que tenéis de estas jornadas, que yo creo que estaréis más que satisfechas como asesoras de la coordinadora del resultado que están dando, ¿no? En esta ya tercera edición, ya más que consolidadas. Sí, sí. Y siempre en la misma línea. El tema de la tecnología es un tema que nos interesa muchísimo, como ya explicó antes Fede, la tecnología está ahí, han llegado para quedarse y las familias tenemos esa responsabilidad de orientar a nuestros hijos, de enseñar, porque aunque lleguen con una tablet bajo el brazo, no saben usarla. Entonces, hay que enseñarles. Y, bueno, estas jornadas realmente tienen un gran interés y lo demuestra porque ya no quedan plazas para el taller recreativo y muy poquitas para las familias, a los que quieren asistir. Más en lista de espera que ya quedan. Sí. Ahora ya estamos gestionando pues que alguien se da de baja y llamamos al siguiente. Perfecto. Aún hay posibilidades de que no desistan, por si acaso, por si acaso alguna baja. Y el interés que tiene esto, sobre todo, no solamente la temática, porque realmente a los padres nos preocupa todo este mundo de las nuevas tecnologías, sino porque los dos ponentes son de... Son voces muy expertas. Exacto. La materia. Exacto. Exacto. Y interesan muchísimo. Crean mucha expectativa porque sabemos que el juez Galatayud es una persona que se ha implicado siempre en lo que es transmitir valores y con unas sentencias ejemplares que ha tenido en su trayectoria profesional. Y bueno, nos dará supuestamente herramientas y nos planteará puntos muy exactos para que tengamos, abramos bien las orejas a la hora de... Ahora iremos al juez Galatayud, pero esa es la segunda jornada, creo que tenéis previsto. Sí, por una cuestión de horario, es la segunda. Después de la inauguración, por parte del propio alcalde de Gandía, con la presencia de la concejera de Educación, Carmen Fuster, habrá una primera ponencia que planteáis ciberseguridad para padres protege lo que más te importa. Comentarnos quién se va a encargar de esta ponencia. Pues esta ponencia la va a realizar Andrés Jiménez Bravo, pertenece al CESIR, el CESIR es una empresa que colabora con la Generalitat y que está realizando charlas a los jóvenes en los institutos. Pero nosotros, sabiendo y conociendo que tratan temas de ciberseguridad, les planteamos realizar una ponencia específicamente para madres y padres, para familias. Y nos dijeron que, claro, que tendrían que cambiar otro enfoque, otra forma de visión para tratar esa ponencia, pero no nos dijeron que no, y enseguida teníamos al mejor ponente dentro de la empresa que nos va a abrir los ojos en muchas cosas. Tengo conocimiento de que van a ser cosas muy impactantes. Estamos hablando de que nuestros hijos están perdidos en un mundo virtual que creemos que no ocurre nada, pero sí que ocurre. Y la idea es que nos abra los ojos a las familias de que esas cosas las están viendo nuestros hijos, las están realizando nuestros hijos y que tenemos que estar pendientes. Y nos van a dar las herramientas suficientes para que podamos controlar todas esas cosas. Esa es la idea. Lo que decíamos, empezamos, son dos ponencias, ya esta primera vemos que el ponente es un perfil más que cualificado, todo un referente en el ámbito de la importancia de estas jornadas, la calidad. Sí, y sobre todo en el ámbito educativo. ¿No es cierto? Porque a nuestros hijos y sobre todo los padres nos tenemos que formar en la cuestión de la ética. Nuestros hijos tienen que aprender a utilizar estas nuevas tecnologías como herramientas y que vemos permanentemente que se incrementan muchos problemas como por ejemplo el acoso escolar. El acoso se está originando hoy en día a través de móviles, a través... Eso hay que detectarlo. Y si nuestros hijos además de todo el complemento educativo para tratar este tema también empezamos a hablar de la ética que tienen el uso de los dispositivos, los nuevos dispositivos y que nos adviertan de que la ciberseguridad está ahí y nos brinden herramientas para poder tratar y para poder utilizarlas de la mano de gente capacitada que está dando charlas y talleres a padres, alumnos porque la referencia fue en el Instituto María Enríquez que se hizo una charla. Fui yo a una charla que hacían para los chavales, se están haciendo en toda la comunidad valenciana. y la verdad que a mí me impactó porque a los 10 minutos de estar ya estaba sacando yo el móvil diciendo pues esto lo tengo mal, pues esto lo tengo... Claro, te abren los ojos. Te abren los ojos y dices pues yo no estoy cubierta, no estoy segura en nada, la cámara, la contraseña y eso era muy light y es verdad que ya nos han comentado que estaban a ser más impactantes para que los padres abramos los ojos. Así es. Hay una analogía que hizo alguna vez César Bona el maestro referencia en España y dijo que las nuevas tecnologías tienen una analogía como conducir un coche, es decir, no se conduce un coche porque sí, hay que aprender y cumplir unas normas para aprender a conducir un coche. Y las nuevas tecnologías también es exactamente lo mismo, hay que aprender a usarlas y en eso estamos padres y en la ética a nuestros hijos. Así es. Claro, con esa comparativa que acabas de hacer nos imaginamos que cada uno nos ponemos al volante al conducir a nuestro libre albedrío. Claro. El jaleo y la exposición al peligro sería... Escucha. Claro, es que partimos de que nuestros hijos, nuestras hijas desde que nacen estamos ahí para enseñarles cuáles son los peligros, tenemos que hacerle conocer cuál es el mundo real, existen los coches, el tráfico, existen las drogas, existe la violencia, tenemos que ir enseñándole todas esas cosas. Pero eso, todo eso también está dentro de una pantalla de un móvil o de una tablet. Así es. Entonces, tenemos que detectarlo y decirles cómo se tiene que actuar en esas... en esas... en esos casos, en esos casos concretos. Por eso, esas charlas, porque estamos aprendiendo al mismo tiempo que nuestros hijos. Así es. Y somos nosotros los responsables, como se ha dicho, de educar desde un principio en todo este tratamiento de las nuevas tecnologías. Aprender en familia. Claro. Segunda charla, y ahora sí llevamos al juez Calatayud, Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, profesor, coautor de varios libros, colaborador de la Escuela de Padres y conferenciante en temas de menores. Vamos, que no habéis ido a buscar a cualquiera. Hablarnos un poquito de esta segunda ponencia. Esta ha sido complicada. Esta ya en la de 2019, cuando salimos de la primera jornada, yo les comenté a ellos, digo, la próxima tiene que venir don Emilio. Y bueno, han sido tres años. Tres años que cada dos o tres meses llamando a la secretaria, pues ahora no, porque su agenda de un año para otro. Una repleta, ¿no? De un año para otro. Y ya esta última, ahora dos meses, que me volví a poner en contacto con ella, ya decía, bueno, si no lo consigo ya, ya lo dejo. Y me dijo, bueno, estaría la posibilidad de hacerlo online. Y digo, sí. Te lo compro. Te lo compro. Y nada, y muy bien. Muy bien. Él nos va a hablar de educar en el siglo XXI y violencias, consecuencias de las redes. Vamos, que podemos aprender mucho con el juez Calatayud en este caso. A mí su secretaria me comentó de que no nos podemos ni imaginar lo que tienen en los juzgados de menores. Y yo no lo sé lo que tienen. Por eso, me imagino que también hará referencias de todas... Claro, de situaciones reales. De situaciones reales y lo que conlleva todas estas cosas. Porque, a ver, el acoso, drogas, prostitución, o sea, todo eso está en las redes. Sí, elementos que están, conjugan en las redes sociales. Hay que saber. No sé si queréis aportar alguna cuestión más, algún dato. Animar a la gente que esté pendiente de vuestras jornadas. Una cosa importante es que si el aforo seguramente se complete, pero luego haremos una retransmisión pasado un tiempo en algún AMPA, en algún centro educativo, para aquellas personas que no puedan asistir y queden fuera por este interés que tiene esta jornada. Y creemos que va a ser un evento importante también porque daremos oportunidad a quien quiera escuchar a estos ponentes. ampliar la difusión, pues hacemos una cosa. Esto es este próximo sábado, cuando ya sepáis la fecha, el lugar de esa retransmisión, de la proyección de toda la grabación íntegra de la jornada, nos avisáis y nosotros damos la información para que el máximo número de personas pues pueden aprovecharlo, que es de lo que se trata, de llegar a cuantas más familias, mejor. Bueno, vamos a recordar porque estas son las terceras jornadas. sobre una primera de las adicciones a la tecnología en adolescentes y una segunda sobre tecnología educativa, avances y qué ofrece la educación. Y en estas terceras jornadas se habla sobre nuevas tecnologías, influencia en el entorno familiar. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias Juani, Patri, Fede por acompañarnos y por traernos un año más estas fantásticas jornadas. A vosotros, como siempre. Muchas gracias. Hasta la próxima. Posemos nosotros el punto final que hemos visto. Interessante, toda la familia debe estar pendiente de l'ús que se hace de las nuevas tecnologías. Ahí están las xarxes sociales. Hemos de protegir esa ciberseguridad a picar sobre todo en los minutos de casa. De todo eso nos hablará en estas jornadas el próximo dissabte en la Casa de Cultura de Gandia. Fins así, en el programa de hoy. Gracias por estar aquí y acompañarnos y hasta la próxima cita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!